Estamos haciendo una conexión más para reforzar a la ya existente, para abastecer normalmente el servicio en la zona más alta, que es el barrio 139 del Cerro de la Cruz, que es la que están sufriendo no de ahora, sino hace más de 20 años. El día miércoles hicimos una interconexión en la zona esa, al cual anduvo muy bien. Esta está abasteciendo más de mil viviendas, al cual tienen los tanques de reserva. Tendríamos que estar gastando mil casas en un millón de litros diarios, pero para eso están gastando más de lo debido. Bueno, entonces está la parte técnica de Cerro, está haciendo un estudio para ver dónde está el gran consumo de agua que tenemos en este sector. Hacemos esta conexión para darle más agua a la entrada y bueno, para que en los horarios picos y donde está faltante agua, con presión, llegue a los hogares sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!